El oficial Córdoba, uno de los principales imputados por el caso de Alejandro Sosa, prestó declaración por más de tres horas. En su exposición, relata otra versión de los hechos. Córdoba afirma que había asistido al taller mecánico de una persona amiga con su motocicleta, que el hombre del taller utilizó esta moto para ir a buscar repuestos, y que regresó acusando que se la habían robado. Córdoba cuenta que esto motivó que las dos personas que se encontraban en el taller y él salieran en búsqueda de la motocicleta, y en ese momento habrían identificado a Sosa a pocas cuadras de allí como la persona que habría robado el vehículo. Córdoba sostiene entonces que le gritó alto policía, y que Sosa habría efectuado un disparo. Continúa su relato contando que él no respondió con el arma reglamentaria que llevaba en la cintura. Luego habrían entrado forcejeando en el jardín de la casa de Sosa, donde según la versión de Córdoba, intercambiaron varios golpes hasta que logró reducirlo, y luego llegó el personal de la comisaría tercera que lo lleva detenido. A raíz de esta causa aflararon otras denuncias de abuso de autoridad por parte de Córdoba. ¿Qué tiene para decirlo al respecto? No, no, de eso no hay nada. Respecto de él no. Sí sé de la persona que es quien levanta a Sosa del Piso, lo introduce en el patrullero y es el que lo traslada a la comisaría. Su defendido no tiene jurisdicción en la zona donde sucedieron los hechos, él pertenece a la seccional de Sierra de los Padres, ¿verdad? Exactamente, hace dos o tres meses presta servicios en la comisaría de Sierra de los Padres. Anteriormente prestaba colaboración en la comisaría tercera. O sea que tenía vínculo con el personal que trabajaba en esa repartición. Exactamente, él contó que a algunos los conocía y a otros no porque eran nuevos. La estrategia de la defensa se basa en que los golpes que produjeron la muerte de Sosa habrían provenido de su estadía en la comisaría tercera. Eso será investigación de la fiscalía, tanto la fiscalía como el Partido Unificado. Lo que sí queremos dejar en claro es que es intención de esta defensa acompañar los medios de prueba porque sabemos que el hecho ocurrió dentro de la comisaría. mi defendido entrega a Sosa con vida y lo ve retirarse en el patrullero con vida. Después lo que sucedió desde que Sosa es subido al patrullero hasta que lo retiran de la comisaría es algo que se debería investigar.